Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania expresó su rechazo hacia las recientes declaraciones del régimen cubano. Tras más de dos días en absoluto silencio, la noche del pasado sábado, la dictadura compartió una declaración oficial en la que exime de culpas a Putin y justifica la intervención rusa con un acto de defensa ante la expansión de las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. El opositor Silverio Portal, escarcelado recientemente de la prisión 1580 de La Habana, se manifestó con carteles exigiendo libertad para Cuba en el reparto a la mar de La Habana del Este. Parece que yo tengo en mi sangre algo de la herencia de los Maceo, porque es que tengo algo dentro de mí que no puedo resistir los atropellos, y me expreso contra esta dictadura. La prensa oficialista cubana lamenta que los jóvenes no quieran ingresar al Partido Comunista. Esgrimen la falta de madurez y preparación, entre otros pretextos, para evadir el proceso de crecimiento. Activista Saily González-Consternada, mujeres que le hicieron acto de repudio, vinieron a cobrarle la Federación de Mujeres Cubanas. González Velázquez se preguntó en un box en su perfil de Facebook si estas representantes de la FMC tienen mala memoria o actúan con cinismo, pues estuvieron 15 horas frente a su vivienda gritando ofensas y consignas revolucionarias. Detienen y amenazan a un cubano por entregar flores en la Embajada de Ucrania en Cuba. Delgado afirmó que muchos más cubanos piensan como él, y que si no fuera por las represiones, más habaneros llegarían hasta la sede diplomática. Al salir de la embajada, él mismo fue acosado por una patrulla, y al llegar a su casa dos oficiales lo detuvieron, explicó el cubano. Miles protestaron contra la invasión de Rusia a Ucrania en las principales ciudades europeas, Berlín, Praga y Roma. Fueron escenario este domingo de masivas protestas contra la guerra iniciada por Rusia en Ucrania. Gobierno cubano impide por segunda vez viaje de activista Meli Ramos a La Habana. La historiadora del arte y activista cubana Meli Ramos volvió a recibir este domingo una respuesta negativa por parte de America Airlines en su intento de regresar a Cuba, y le entregaron un documento que demuestra que es el gobierno comunista quien veta su entrada a la isla. Activista Kiliji del amor atacada por un desconocido en Cienfuegos. Este es el precio de luchar contra el régimen, otra marca más de mi lucha, otra cosa que me dará mucha fuerza. No me voy a deprimir, voy a seguir siendo bonita y valiente. Y activista Diyunpacov aseguró la activista. Para las personas que no creen que la dictadura no es capaz de todo, la dictadura te mata, dijo la activista. Ucrania presenta demanda contra Rusia en Aaya por agresión militar. Rusia debe responder por manipular la noción genocida para justificar la agresión, escribió en Twitter el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al comunicar la decisión.